Pero pues muy bordo chicos y vamos a hablar de los fuera de juego que el Barça está haciendo esta temporada porque los números son impresionantes No es casualidad, ayer 11 fuera de juego por parte de él a la vez El Barça ha hecho muy bien esto, todos coordinados, todos en armonía, todos sincronizados para lanzar el fuera de juego Hansi Flick juega con la defensa súper adelantada, esto conlleva un riesgo, es cierto Pero también dificulta y mucho el ataque al equipo rival, lo está haciendo muy bien Los datos son espectaculares, como digo ayer 11, para que os hagáis una idea En toda la temporada el Real Madrid lo ha hecho en 10 ocasiones, 10 en toda la temporada El Barça ayer, solo ayer 11 Y en lo que va de temporada, 74 veces y llevamos muy pocos partidos, 74 veces Esto está muy claro, el trabajo de Flick tácticamente en defensa está siendo muy bueno Porque se habla mucho del ataque, que somos verticales, que somos directos, súper ofensivos Y es verdad, estamos marcando muchísimos goles, muchísimos goles, los números son impresionantes El equipo ataca muy bien, pero no hay que olvidarse que defensivamente también estamos muy fuertes Encajando pocos goles y además lanzando muy bien el fuera de juego Para que lo entendáis mejor, os traigo a Albert Blaya Para que hable tácticamente de cómo Hansi Flick está incorporando esto De cómo Hansi Flick ha cambiado el concepto en defensa Y cómo tácticamente hace para que funcione este fuera de juego tan bueno Y que está dando de momento tan buenos resultados Y también hago una pildorita de Lewandowski y Rafinha Os dejo con Albert Blaya Apoyad enormemente este vídeo con un like y suscribiros Y yo ya me despido hasta el siguiente vídeo, que ya estaré yo completamente ¿Qué tal? Soy Albert Blaya y esto es una nueva sección del Barça bajo la lupa Una nueva entrega después de, evidentemente, otra nueva victoria del Barça de Hansi Flick En esta ocasión 0-3 ante el Alavés en el último partido antes del parón por selecciones En un partido marcado por un primer tiempo fantástico del Barça Que recordó a ese Barça dominante de hace muchos años A ese Barça que resolvía los partidos de un plumazo En media hora el conjunto de Flick marcó tres goles en un campo en el que, ojo al dato No ganaba nadie en Liga desde el mes de marzo Por lo tanto, muchísimos meses invicto del Alavés en casa Uno de los campos más difíciles de la Liga Y el Barça en solo media hora con el hat-trick de Robert Lewandowski Fue capaz de sentenciar el partido con un segundo tiempo mucho más abierto De más ida y vuelta que se tiene que corregir Sobre todo pensando en lo que viene después de este parón Que es Bayern, que es Real Madrid, Español, Sevilla Son partidos de exigencia muy alta Pero es un encuentro para sacar noticias muy positivas Como ya sabéis, si os gusta el contenido que hago Tenéis mi vídeo, mi análisis, la lupa en mi canal Donde me podéis seguir, os podéis suscribir para no perderos nada Y como siempre os animo a comentar aquí en el canal de Vancouver Lo que os parece este análisis Uno de los detalles más importantes del partido Y no solo del partido, sino de toda la temporada Para el Barça de Flick Son los fueras de juego a favor Quizás es la forma más sencilla de explicar Cómo defiende este Barça El Barça de Flick defiende buscando una presión adelantada Muy agresiva En la que lo más relevante es el espacio Que se concede a su espalda Es decir, ahogar al equipo Para que el rival vea tan fácil jugar hacia adelante Que lo fuercen constantemente a ese envío largo A ese error, a esa trampa que ha generado el conjunto azulgrán Ante el Alavés fueron 11 fueras de juego Los que forzó el FC Barcelona El récord en esta temporada Y un fuera de juego más Solo en un partido Que todos los que ha forzado el segundo clasificado El Real Madrid Algo que ya nos da una idea De la capacidad brutal de defender la profundidad Y ayer se hizo en gran parte del partido sin Jules Koundé Es decir, todavía no hemos visto esta defensa al completo Faltan Araujo y Christensen El Barça ha rotado mucho Han descansado Kubarsí, Íñigo, Valde, Koundé Y por lo tanto tiene muchísimo mérito Hacerlo con este equipo Vamos a verlo Porque es muy interesante Vamos allá En pantalla tenéis todos los fueras de juego Que forzó el Barça Como podéis ver Sobre todo en la banda de Héctor Ford En ese costado izquierdo del Alavés En el costado derecho de la defensa del Barça Balones verticales Y lo importante Es que hay muchos de ellos Como podéis ver Estos pases de aquí Que se dan en zonas cercanas al centro del campo Es decir, no son fueras de juego Que se dan en el último tercio Hay algunos Evidentemente en pases hacia el área Sobre todo en los goles del Alavés anulados Pero la gran mayoría se dan lejos del área de Iñaki Peña Lo que significa que la línea defensiva del Barça Está prácticamente, por no decir Totalmente en el centro del campo Y eso es lo más relevante El Barça a pesar de conceder ocasiones Ayer concedió realmente muy pocas Sigue siendo un equipo que defiende muy bien la profundidad Y esto se hace para adaptar al equipo A las nuevas ideas del entrenador Aquí tenéis la imagen En la que se aprecia claramente Uno de los fueras de juego del Barça Durante el partido El lateral del Alavés está avanzando Con la pelota controlada El Barça va a presionar esa conducción Y fijaos como la línea defensiva Lejos de estar pendiente De iniciar la carrera hacia atrás Lo que están haciendo es Dar pasitos pequeños hacia adelante Y la posición corporal Tanto de Héctor Ford como de Pau Koubar Sí, es muy importante Para ver cómo se fuerza el fuera de juego Torciendo el gesto, torciendo el cuerpo Para provocar que los rivales Estén en esa posición antirreglamentaria El poseedor de la pelota Una de las claves es que no tiene líneas de pase cercanas No puede jugar hacia ningún futbolista hacia aquí Por lo tanto, lo único que puede hacer es un balón largo Y eso es lo que busca constantemente el Barça de Flick ¿Hay riesgo? Sí, evidentemente hay un riesgo alto Porque cuanto más talento tenga el contrario Más sencillo, entre comillas, va a ser Que te puedan encontrar la espalda Pero es una forma de defender Que te asegura muchos beneficios de forma constante Y se ven traducidos en goles y en ocasiones En el momento del pase Los jugadores del Alavés tienen esa urgencia A la hora de desmarcarse Y están los tres en fuera de juego Por lo tanto, estamos viendo que la única opción Que tiene el jugador del Alavés Es dar el pase Y Carlos Vicente, el extremo contrario Ya está iniciando el desmarque en fuera de juego Además, algo que es lo que busca precisamente El equipo de Hans y Flick Y que terminó siendo una de las grandes claves De una victoria muy importante del Barça Antes de este parón de selecciones Rafinha está en el mejor momento de su carrera Y la sensación que tengo es que en cada vídeo Que vengo aquí en el canal de Mancuer Repito lo mismo Pero es que, evidentemente El nivel de Rafinha Es motivo de todo debate Estamos ante un jugador que ha virado Hacia lo que realmente siempre ha sido él Un futbolista profundo, agresivo Con capacidad para ganar línea de fondo Y con una zurda descomunal Marcando diferencias a balón parado Como vimos ante el John Boyce Donde dio asistencias en algunos goles Ayer dio la asistencia del primero Y volvió a ser decisivo a campo abierto Pero quiero que os fijéis Os voy a dar un detalle táctico En el que quiero que os fijéis los próximos partidos Y es todo lo que hace Rafinha Sin balón cuando la pelota está lejos de él Hay algunas jugadas en las que él genera Una serie de movimientos Que si el Barça los aprovecha Generan muchísimas ventajas Vamos a verlo Mirad esta imagen Y fijaos lo que va a hacer Rafinha El futbolista brasileño Está mirando Dónde está su Dónde está su marcador En este caso El lateral rival Tenaglia Que es el encargado de defenderlo En ese momento Él ve Que Lewandowski Como podéis apreciar en pantalla Está fijado por los dos centrales Y por lo tanto Hay mucho espacio A la espalda De la línea defensiva Rafinha es un jugador Que está constantemente Ofreciendo soluciones Al poseedor de la pelota ¿Por qué? Porque nunca está quieto Nunca está estático Siempre está en movimiento Lo que facilita No solo que el que tiene el balón Pueda tener una línea de pase Sino que los otros compañeros Puedan aparecer En espacios cercanos En el momento en el que Rafinha Detecta que el balón Va para Marc Casado Y que no está presionado Por lo tanto Casado Si controla Hacia adelante Tiene una opción de pase Rafinha inicia un desmarque Fantástico Atacando la profundidad Fijaos el movimiento de Rafinha Como ve ya ese espacio enorme Que se ha abierto Entre central y lateral Y él va a trazar Ese desmarque Fantástico El balón No le va a llegar Fijaos que Casado No da el control Hacia adelante Aquí Marc Casado Pues prefiere Contemporizar un pelín más Pero Rafinha Ya estaba completamente solo Es decir Si aquí Casado Levanta la cabeza Y da el pase al espacio Era probablemente El 0 a 3 para el Barça Es solo un ejemplo De la cantidad de cosas Bien hechas Que hace Rafinha A los 90 minutos Ahora mismo Es uno de los 3 jugadores Más importantes del equipo Y una lesión suya Crucemos dedos Toquemos madera Porque en el plan de selecciones Ya sabemos Lo que puede suceder Sería devastadora para el Barça Porque es un jugador Que no tiene réplica Por la cantidad de esfuerzos Y de movimientos que hace De hecho es el jugador De toda la liga Que hace más sprints A alta intensidad Algo que es súper importante Para la forma de jugar Del Barça de Flick Es muy importante señalar Que el Barça inició Con un plan En el que Ferran Era el extremo Y que a los 5 minutos Flick tuvo que cambiarlo Sustituyendo a un atacante Por un central Que terminó jugando Como ya es habitual En Eric De medio centro Eso que significa Que tú vas a un campo Muy difícil Te encuentras con una lesión En la que no contabas Tienes que cambiar Todo tu plan Porque evidentemente Sustituir a un delantero Por un centrocampista Te cambia la forma de jugar Y el Barça No solo jugó muy bien Sino que yo creo Que incluso jugó mejor Porque el nivel De Marc Casado De Eric Pero sobre todo De Marc Casado Es brutal Volvió a ser el futbolista Del Barça Que más presionó Que más presiones ganó Que más balones Recuperó con 9 Y estuvo fantástico Vamos a ver La jugada del 0-3 Para apreciar Por qué es tan importante Marc Casado Y cómo ha mejorado Flick A todo el FC Barcelona Vamos allá La jugada del 0-3 Nace con todo el Barça Posicionado en campo contrario Quiero que os fijéis En cómo están situados Los tres centrocampistas Del equipo Mirad Casado Está en ese perfil izquierdo Eric García en el derecho Y Pedri en la media punta Y cómo Pedri está haciendo Un movimiento hacia afuera Significa eso Que se va a liberar Ese espacio de aquí Ese espacio de aquí Va a estar liberado Y mirad Lo que va a hacer Eric García Ya en la segunda imagen Vemos que Eric Ha ocupado este espacio El teórico medio centro Que no olvidemos Que es un central Ha entendido Dónde está el espacio Y eso es mérito Del entrenamiento De Hansi Flick Que está permitiendo A los jugadores Que se sientan cómodos En zonas poco cómodas Teóricamente para ellos Porque si tú me dices Que Eric García Se va a sentir cómodo En la media punta Te diría que bueno Lo voy a poner en duda Pero Hansi Flick Ha logrado Que todos los jugadores Estén enchufados Y fijaos en el detalle De Marc Casado Como antes de recibir la pelota Ya está orientado Con el cuerpo A la perfección Bien perfilado Para dar el pase vertical Que va a permitir La jugada del 0-3 El pase de Casado Es fantástico Eric García Va a controlar Completamente solo En la media punta Y aquí van a hacer La jugada Del 0-3 Un Barça Que está funcionando Un Barça Que está carburando Prácticamente solo Con muchísimos nombres Propios Destacando La importancia Del colectivo De una idea Que está gobernando A todos los jugadores Y que todos La están comprando Y lo más importante Siempre es Que el futbolista Compre lo que el entrenador Le dice Espero que os haya gustado Este vídeo Del Barça Bajo la lupa Os animo a suscribiros A mi canal A ver mis vídeos Y a comentar Aquí en el vídeo De Mancuer A dejar Todas vuestras impresiones Para que podamos debatir Muchísimas gracias Y nos vemos Ya después del parón Tras el Barça Sevilla